Música 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 Bo, 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 bo Whatcha, baby Okay Whatcha, baby Okay Whatcha, baby Bo, 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 bo Rocha, sexy E, da, sexy El equipo más fuerte de verano Es tercera UFJ Cu-cu-cu-cupia Cuéntale que el party no para hasta las 7 de la mañana No, no, no Cuando suena el riff y que de los tambores ya lo goza Esto es contagioso, el huevo del trompo Te voy a que el booty que yo te lo rompo Te voy a que el booty que yo te lo rompo Te voy a que el booty que yo te lo rompo Rompo, rompo Estoy contagioso, el huevo del trompo Te voy a que el booty que yo te lo rompo Que te vuelte y mueve el burrito y yo te lo rompo